Volverán a los fondos tras un largo aislamiento. Pocos días después de la apertura de Cuba a los viajeros, el Centro Internacional de Buceo de Faroluna en Cienfuegos recibirá a inmersionistas de todo el mundo en Photosub 2021. Vamos a tener mucha participación de Canadá. Otros mercados que usualmente participan con algunos fotógrafos no van a poder estar por el tema de que los vuelos internacionales se están reorganizando ahora. Así que vamos a tener alrededor de 30 canadienses y 2 serbios. Una veintena de buzos cubanos, muchos multipremiados en anteriores certámenes, integra la lista de competidores que del 27 de noviembre al 1 de diciembre explorarán la Costa Sur tras los premios en las categorías de Ambiente, Ambiente con Modelo, Macro, Peces o Vida Marina y Cámara de Acción, apartado que se introdujo la pasada edición virtual del concurso. Prestigiosos jurados repiten en el evento, convocado por el Ministerio de Turismo y Marinas Marlin S.A. y que patrocinan la Agencia Especializada Americana de Certificación de Busos, ACU, Habana Club y una compañía canadiense que recién firmara convenios con Cuba. Se incorpora además de como patrocinador, como un vendedor importante, que es cubacuba.ca, una agencia que tiene su sede en Ontario y que se formó fundamentalmente para vender a Cuba como destino de buceo. A los pecios que caracterizan los 30 puntos de inmersión de Faroluna, se añade este año un nuevo escenario. Es el C-97, un camaronero que hundimos hace aproximadamente tres meses y que afortunadamente viene a hacer su función como recifra artificial y refugio de la biomasa marina, además de ser deleite para los buceadores. Otro espacio submarino para hacer instantáneas que aspiran a los premios de este fotosub marcado por el regreso al mar de los buceadores tras la crisis sanitaria mundial. Inmari Barcia, Notisur.